El 27 de junio del año 2015, Ana, mi esposa y yo, contrajimos matrimonio. Así que hace unos pocos días, unas pocas semanas, celebramos nueve años de aquel hermoso día, ¿verdad? Ahora, recuerdo cómo fueron los preparativos de la boda. Fue una época de muchísimo estrés, de muchísimos nervios. Además, nuestro presupuesto era limitado y como el presupuesto era limitado, decidimos encargarnos nosotros mismos de la mayoría de las cosas. Y alquilamos una casa muy lejos, en un pueblo llamado Purrech, que estaba basado en Manresa, ¿verdad? Y alquilamos el catering e incluso hasta las sillas para la ceremonia las tuvimos que alquilar porque no habían. Y compramos decoración y compramos el vino y compramos tantas y tantas cosas, tantos detalles, ¿verdad? Llegó un día donde nos tocó hacer las invitaciones de boda. Ya habíamos hecho una foto muy bonita, muy original y pusimos las invitaciones en los sobres y tocó el día de pensar en aquellas personas que queríamos que nos acompañaran en ese importante día, ¿verdad? Y fuimos escribiendo a mano los nombres de las familias, de las parejas, de las personas que queríamos que estuvieran allí con nosotros compartiendo aquel día. Lo hicimos con tanta, tanta ilusión, ¿verdad? ¿Os imagináis qué hubiera pasado si después de tanta ilusión que le pusimos nadie hubiera venido a la boda? Si todos los invitados hubieran declinado la invitación. Qué tremenda decepción, qué desilusión más grande, ¿verdad? Hubiéramos cancelado todo porque qué sentido tenía preparar aquella celebración. ¿Qué sentido tenía preparar aquella fiesta si no iban a venir los invitados que nosotros queríamos que vinieran? No hubiera tenido ningún sentido, ¿verdad? La realidad es que sí que vinieron, la mayoría de invitados, siempre hay alguno que por distancia, por trabajo, no pudo estar, pero la inmensa mayoría sí que pudimos celebrar la boda. ¿Pero qué hubiéramos hecho si nadie hubiera venido? ¿Qué sentido tenía aquello? ¿Verdad? Nosotros sabíamos que lo más importante de aquel día no era la celebración en sí, era la unión, el pacto que estábamos contrayendo, Ana y yo, delante del Señor, ¿verdad? Aquello era lo más importante, pero aquello lo podíamos haber hecho mucho más en privado. Y toda la celebración era para gozar con nuestros invitados. Bueno, el contexto de la parábola que vamos a estar meditando en esta mañana es este. Es una boda que se va a echar a perder, que no tiene sentido ser celebrada porque todos los convidados han declinado la invitación. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 22 y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decirte a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que llamaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, Atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle que nos dirigen hasta mañana. Señor, venimos ante ti a pedir tu bendición una vez más, un domingo más. Necesitamos oír tu voz, oh Señor. Háblanos al corazón, con poder, a cada uno de nosotros, oh Señor, para que podamos meditar en tu amor, en tu profundo amor, y que ese amor nos transforme. Queremos ser santificados, lavados por medio de tu palabra, y por medio de meditar en las glorias de un amor tan profundo que no podemos llegar a entender, Señor. Sé con nosotros, porque te lo pedimos por la obra y los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Antes de empezar a exponer el texto, conviene ponerlo bien en su contexto. El capítulo 21, el capítulo anterior al que hemos leído, empieza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús entró en Jerusalén al grito de ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Según Mateo, se está cumpliendo la profecía de Zacarías 9.9. Y la expectativa ante el cumplimiento de esta profecía es que Jesús, a partir de ahora, lo que uno leyendo el texto que habría imaginar que iba a pasar, es que a partir de ahora Él se iba a manifestar ante los suyos como el rey, el rey de ellos, el hijo de David. Sin embargo, en esta sección del libro de Mateo, Jesús empieza a hacer todo lo contrario. Más bien, Jesús trae un mensaje para Israel que anuncia que el reino les va a ser quitado a ellos y va a ser puesto en manos de otros. Este es el mensaje en esta sección. Vamos a ver un poco la secuencia de eventos. En primer lugar, capítulo 21, versículos del 12 al 17, Jesús expulsa a los cambistas del templo acusándolos de haber convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Después de eso, versículos del 18 al 22, Jesús maldice una higuera. ¿Por qué? Porque no da buen fruto. ¿Tú te imaginas cómo sonaba esto en la mente de los escribas y los fariseos, los principales del pueblo? Después, Jesús les explica dos parábolas que hemos leído. La primera parábola es la parábola de los dos hijos. Había un hijo que se suponía que no iba a ir a trabajar en la viña y finalmente fue. Pero el hijo que se suponía que iba a trabajar en la viña del padre no fue. Y finalmente, la parábola de los labradores malvados. Esos labradores que estaban al cuidado de una viña, de una vid, pero que no entregaban el fruto al dueño de la vid, sino que querían el fruto para sí mismos. Y mataron a los siervos que el amo de la vid envió e incluso mataron a su hijo. Entonces, el mensaje en esta sección del Evangelio de Mateo es para los principales del pueblo de Israel, para los sacerdotes y los escribas, para los fariseos, y Jesús les está anunciando que el reino les va a ser quitado a ellos y va a ser puesto en manos de otros. Y este es el contexto en el que nos encontramos esta parábola. Volvemos a leer los primeros tres versículos. Dice, respondiendo Jesús, volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Os confieso que siempre que tengo que exponer la doctrina del llamamiento eficaz o de la gracia irresistible, siempre de una manera u otra termino usando esta parábola. Siempre apelo a esta parábola. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo vas conociendo a cristianos que están luchando, a personas que aman la palabra del Señor, a personas que han nacido de nuevo, pero ves que están luchando con la doctrina de la elección, con la doctrina del llamamiento eficaz y luchan con esta idea, por lo que yo he podido ver, a ver si lo logro ilustrar. Para muchos, pensar en la doctrina de la elección es como si hubiera una cola interminable de gente que quiere entrar al cielo y Dios caprichosamente empezara a decir quién puede entrar y quién no. De alguna manera se imaginan a un portero de discoteca celestial que está ahí en la puerta diciendo perdone caballero, con calcetines blancos no puede pasar. Un Dios caprichoso que escoge de una forma totalmente caprichosa a un montón de gente que está deseando de ir a su cielo y él se pone selectivo, ¿verdad? No, ese no es el contexto. El contexto apropiado para pensar en la doctrina de la elección, del llamamiento eficaz, es este contexto. Las bodas se van a quedar vacías porque todos los invitados han declinado la invitación. Ese es el contexto. No hay nadie queriendo entrar en la puerta del cielo porque no hay nadie que ame al rey. Ese es el contexto. Entonces, cuando pensamos en esta doctrina, no tenemos que pensar en un Dios que está limitando la entrada a personas que quieren entrar, sino más bien un Dios que por su gracia y su misericordia está atrayendo hacia sí a personas que de otro modo nunca hubieran querido venir a él. Ese es el contexto. Fíjate, versículo 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hermanos, esto es más que indiferencia. Cuando tú ves la aparente indiferencia del mundo, ¿verdad? Uno se va a sus labranzas, otro se va a sus negocios, parece que no les interesa escuchar la palabra, no quieren atender a la invitación, pero fíjate que hay una rebeldía mayor en su corazón. Otros se levantaron contra los mensajeros y los afrentaron y los mataron. Esto es más que indiferencia. Hay una profunda enemistad entre estas personas que han sido convidadas al banquete y el rey. Estas personas aborrecen profundamente al rey a tal grado que a los que vienen en su nombre a proclamar esa invitación los mataron. Ese es el contexto. No hay nadie queriendo ir al cielo. Versículo 7. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Rechazar la invitación trae consecuencias. Aquí estamos viendo una severa advertencia de la ira de Dios. Dios va a castigar, Dios va a arrasar, Dios va a enviar al infierno a todas las personas que en última instancia declinen su invitación. Ahora, antes de pensar en la severidad de Dios, que evidentemente el texto nos invita a meditar en la severidad del juicio de Dios, pensemos un momento en su amor, en su gracia, en su benevolencia. En la serie que está llevando a cabo el pastor David, los dos últimos frutos del Espíritu o las dos últimas características del fruto del Espíritu en las que hemos estado meditando son la benignidad y la bondad. y podemos ver este carácter en Dios. Fíjate que antes de traer la condenación para estos malvados, Dios ha sido muy bueno para con ellos. En primer lugar, les ha invitado a sus bodas y vemos la benevolencia de Dios. Dios quiere que todas las personas se arrepientan. una palabra para los calvinistas. Si no estás luchando con la doctrina de la predestinación y estás convencido de ella, una palabra para ti. ¿Has pensado en que cuando compartimos el Evangelio a una persona que no es creyente, Dios de verdad quiere que esa persona se arrepienta? Dios es benevolente. Dios cuando invita a las personas a entrar en sus bodas, Él lo hace porque Él quiere el bien para ellos. Nosotros no sabemos si las personas son escogidas o no, pero sí que cuando venimos con un mensaje de parte de Dios, es un mensaje sincero. Él realmente quiere que las personas procedan al arrepentimiento y a la fe. Dice Ezequiel que Dios no se goza en la muerte del que muere. ¿Qué significa eso? Que aunque Dios va a condenar y va a enviar al infierno a todos aquellos que rechazan su invitación de venir a Él en arrepentimiento y fe, aunque Dios los va a condenar eternamente en el infierno, Dios no tiene una especie de placer, a Él no le da gusto el sufrimiento, la muerte del que muere. Él es benévolo, Él quiere el bien de todas las personas y cuando nosotros extendemos este mensaje de su parte, tenemos que hacerlo con la convicción de que Dios realmente quiere que esa persona se salve. ahora, Dios no sólo quiere que las personas se salven, Dios no sólo quiere tu bien, Dios también hace bien. Acompáñadme a Mateo, capítulo 5, un poquito antes en el sermón del monte. Vamos a leer los versículos del 43 al 48. fíjate como nosotros según Jesús somos llamados a amar a nuestros enemigos en virtud del carácter amoroso de nuestro Dios. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús nos llama a nosotros a amar incluso a nuestros enemigos porque Dios ama y hace el bien también a sus enemigos. A esas personas que son rebeldes, a esas personas que le desprecian, a esas personas que no que no lo pueden soportar Dios les hace bien y nosotros como cristianos estamos llamados a hacer el bien a ese tipo de personas que nos desprecian a nosotros para reflejar que hemos sido amados por nuestro Padre. Cuando amamos a nuestros enemigos estamos mostrando que hemos sido amados por un Dios que ama a sus enemigos cuánto nos cuesta amar a nuestros seres queridos amamos tan imperfectamente la realidad es que cuando observamos nuestra vida nos cuesta amar a las personas más amadas para nosotros y mostramos egoísmo en el núcleo de la familia incluso y mostramos muchas y tantas y tantas veces que buscamos lo mejor para nuestro bienestar personal por encima de las personas que más amamos cuánto más nos cuesta amar a aquellos que son nuestros enemigos pero ¿sabes qué? estás llamado a amar estás llamado a amar a esa persona en tu trabajo que no te soporta y amarlo no quiere decir simplemente desearle el bien no, si es que oré por él esta noche no, no, no quiere decir hacerle bien a personas que quieren tu mal a personas que te hacen mal estás llamado a hacerles bien ¿cómo estás andando? estás mostrando que eres hijo de tu padre es tan y tan difícil así que ya hemos establecido que Dios ama a todas las personas con un amor benevolente él quiere el bien y con un amor beneficiente él hace el bien meditaremos en este segundo punto sobre el amor complacente de Dios volvemos a nuestro texto versículo 8 entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos y pues a las salidas de los caminos y llamad a cuantos halléis hay un cambio de población objetivo hay un cambio de invitación y hay un cambio de invitados esto es otro tipo de invitación como vamos a ver y son otros invitados estos no son los que están cerca estos no son los que formaban parte probablemente del reino de este rey estos son los que estaban lejos hermanos aquí estamos nosotros nosotros fuimos alcanzados por una gracia que se suponía que no era para nosotros se suponía que era para Israel ahora es importante entender que esto no significa que no haya ningún tipo de esperanza para los judíos aún en nuestros días Pablo lo expone en detalle en romanos capítulo 11 te invito a meditar en ese capítulo yo no tengo el tiempo ahora mismo para desarrollarlo por completo pero déjame que te comparta la idea principal en romanos 11 esta es la idea Dios Dios ha mostrado durante todo el antiguo testamento su amor y su misericordia especial para su pueblo escogido él ha sido benevolente él los ha colmado de bendiciones él ha derrotado a sus enemigos él ha sido por su pueblo Dios ha sido fiel para con este pueblo que finalmente la ha rechazado y la ha rechazado no sólo una y otra vez a lo largo de la historia bíblica sino que llegó a matar a su hijo llegó a matar al mesías ahora es por este desprecio de israel que llegó a crucificar al cristo que el evangelio se ha extendido a todas las naciones y ahí hemos sido alcanzados nosotros por medio de la extensión del evangelio y lo que pablo quiere demostrar en el capítulo 11 es que los judíos aún tienen esperanza porque la esperanza de pablo es que al ver como Dios ha derramado su bendición la bendición que era para los judíos en los gentiles estos sean movidos a celos para arrepentirse y volverse a él cuando los israelitas vean que las promesas dadas a Abraham las están disfrutando los que no son israelitas el deseo y el propósito y el corazón de pablo está en que eso Dios lo pueda usar como un instrumento para hacerlos volverse a él y porque esto es así pablo lo resume en el versículo 32 del capítulo 11 porque Dios sujetó a todos es decir este todo se refiere a judíos y a gentiles en desobediencia para tener misericordia de todos dicho de otro modo el único camino para ir al cielo no es la obediencia sino es la misericordia así que para que Dios pudiera reflejar la grandeza de su misericordia hasta donde llega su gracia sujetó a todos en desobediencia a su pueblo y a los que claramente no eran su pueblo a los paganos para tener gracia y mostrar misericordia de todos entonces aquí estamos viendo este anuncio de que Israel va a ser quitado en un sentido como pueblo especial y otros que están lejos van a ser alcanzados pero esto no significa en el análisis final que no haya un remanente de israelitas que vayan a creer en el hijo de Dios versículo 10 saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron aquí la idea de juntar es como el que hace un racimo de flores y va cogiendo y va juntando esta es la idea malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados estos malos y buenos malos y buenos en nuestros criterios a los que a ti te parecen buenos a los que a ti te parecen malos de ambos Dios hizo un pueblo y fíjate cuál es el énfasis de nuestro pasaje y las bodas fueron llenas de convidados ya hemos visto cuál era el contexto la boda iba a ser un desastre porque no iba a tener invitados y qué sentido tiene celebrar una boda si no van a haber invitados pero sabes qué que el hijo del rey merece una boda y va a haber boda el motivo principal por los que fuimos alcanzados es porque el hijo de Dios merece una iglesia nosotros no somos dignos de nuestro Dios pero el hijo si es digno de ser glorificado y el padre quiso honrar al hijo y nos alcanzó con su gracia ¿por qué? porque tú y yo no merecemos entrar en la boda pero tiene que haber boda porque el hijo merece una boda es por razones del amor que el padre tiene por el hijo que nosotros fuimos alcanzados Dios el padre se complace en la persona de su hijo dice en Mateo capítulo 17 versículo 5 este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd Isaías 42 1 he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento el padre se goza se complace en su hijo ahora este amor este amor este amor de complacencia de Dios tiene una característica especial y es que es un amor que es correspondido déjame que que lo desarrolle un poco más así como el padre se complace tiene su gozo completo en la persona de su hijo el hijo se complace en el padre acompañadme a Juan capítulo 4 estaba Jesús hablando con la samaritana llegaron los discípulos que habían ido por unos souvenirs a la ciudad él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos decían unos a otros le habrá traído a alguien de comer Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra la satisfacción de Jesús Jesús se llenaba Jesús se alimentaba Jesús se saciaba de hacer la voluntad de su padre el motivo que llevó a Jesús a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz es el amor que Jesús tenía por su padre es por eso que Jesús por amor a su padre entregó su vida por sus ovejas porque las ovejas eran un regalo de su padre al que él tanto amaba así que el amor complaciente de Dios es un amor donde Dios se goza en su hijo porque su hijo también tiene su gozo completo en él Dios nos ha dado una institución para que nosotros podamos reflejar este tipo de amor me estoy refiriendo por supuesto al matrimonio el matrimonio está llamado a reflejar este tipo de amor complaciente fíjate lo que dice Cantares capítulo 7 versículo 10 dice yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento te das cuenta de este sentido de doble pertenencia yo soy de mi amado yo le pertenezco a él pero él en mí tiene su contentamiento evidentemente nosotros reflejamos muy imperfectamente este tipo de amor ¿verdad? pero el llamado al matrimonio es a tener un tipo de amor especial yo tengo que amar en un sentido a todas las mujeres de esta congregación ¿verdad? pero no tengo permiso para amar a ninguna como amo a mi esposa yo me deleito en mi esposa y mi esposa tiene el llamado a deleitarse en mí es este tipo de unión que el Señor ha creado para que nosotros aunque lo hacemos de forma imperfecta podamos mostrar cuál es el tipo de amor que Dios tiene entre sus personas yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento ahora vamos a otro pasaje en Efesios capítulo 2 y voy a hacer una pregunta teológica a ver 2 versículos del 11 al 13 dice así la palabra del Señor por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne en aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo ajenos a los pactos de las promesas dice el texto no verdad ajenos a los pactos en plural los pactos que vemos relatados en el antiguo testamento y también en el nuevo de la promesa en singular así que hay una promesa en común a todos los pactos pregunta ¿cuál es la promesa? ¿cuál es la promesa? hace unos días hice esta pregunta en un grupo más pequeño y dejé que contestaran y por supuesto alguien contestó Jesús y la verdad es que era una trampa de predicador yo sabía que alguien iba a contestar eso así que no os fieis de las preguntas de predicador porque muchas veces traen trampa yo sé que muchos de vosotros en su foro interno han dicho Jesús ¿verdad? o así lo creo esto me recuerda a un chiste que me contaron hace años de un niño de escuela dominical y le viene el profesor de la escuela dominical así y dice si adivinas lo que tengo en la espalda te lo doy es frío sabe a fresa y viene en un cono y el niño dice mira parece un helado pero voy a decir Jesús ¿no? porque el niño había aprendido que en la escuela dominical todas las respuestas si decías Jesús tenías todas las de acertar ¿verdad? bueno retomando yo estoy de acuerdo en que el cumplimiento de la promesa óyeme bien el cumplimiento de la promesa se da en Jesús pero ¿cuál es la promesa? voy a tratar de resumirlo leyendo un versículo en Jeremías capítulo 24 no tengo el tiempo para hacer toda la demostración pero yo creo que se resume en Jeremías 24 versículo 7 dice y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo su corazón ¿te das cuenta de este sentido de doble pertenencia? de esta promesa de que yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo hay una doble pertenencia Él nos pertenece a nosotros como nuestro Dios y nosotros somos su pueblo que somos llamados su especial tesoro esa es la promesa que tenemos en el Evangelio que Él será nuestro y nosotros de Él fíjate lo que dice Apocalipsis 21 versículo 3 y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo aquí vemos el cumplimiento de la promesa una doble pertenencia nosotros cuando Dios nos quite el estorbo del pecado nos gozaremos plenamente en Él de tal modo que Él se podrá gozar en nosotros Dios se goza en nosotros por medio de su Hijo por medio de la representación de su Hijo pero cuando seamos transformados a la imagen de su Hijo nosotros nos deleitaremos en Él y Él se deleitará en nosotros esa es la bendición de las bendiciones que cuando el pecado sea apartado cuando ya no nos estorbe más nos gozaremos plenamente en Dios y Él se podrá gozar en nosotros Él podrá tener complacencia de nosotros de tal modo que ese amor que han tenido el Padre el Hijo y el Espíritu desde la eternidad y hasta la eternidad se nos va a extender a nosotros y nosotros vamos a ser amados del mismo modo o hemos sido amados con ese tipo de amor no me malinterpretes yo no estoy diciendo que Dios nos ama porque nosotros la amamos pero si estoy diciendo que Dios nos ama para que nosotros le amemos Él nos amó cuando nosotros no le amábamos Él se entregó cuando nosotros éramos sus enemigos Él dio a su Hijo por personas que le despreciaban por personas que no eran dignas de ir a las bodas Él murió por nosotros nosotros no le amábamos si no éramos dignos de Él pero pero la bendición de las bendiciones es que algún día le amaremos es que algún día nos gozaremos plenamente en Él y cuando nosotros nos gocemos plenamente en Él cuando seamos igualitos a Jesús en ese sentido Él se deleitará en nosotros esa es la bendición de las bendiciones algún día estaremos con Él pero ten cuidado porque no acaba aquí la parábola versículo 11 y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? más se le mudeció entonces el rey dijo a los que servían atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son llamados y pocos escogidos cuidado tú que crees que vas camino al cielo cuidado porque sin santidad nadie verá al Señor y si tú no estás lavando tus ropas en la sangre del cordero si tú no estás amando la santidad si tú no estás amando a Dios y viviendo de una forma que busca agradarle que busca obedecerle si tú no estás viviendo de ese modo no pienses que porque un día levantaste la mano o hiciste una oración vas a estar en el cielo guarda tu corazón vigila la santidad ¿cómo estás andando? ¿cómo es tu relación con el pecado? ¿estás luchando y batallando con el pecado? mira todos estamos muy lejos de hacer lo que deberíamos hacer pero el cristiano batalla lucha se esfuerza por ganarle la batalla al pecado ¿cómo está tu batalla contra el pecado? te estás santificando estás lavando tus ropas porque sin santidad no puedes estar en esa boda no se puede estar en esa boda vestido inapropiadamente ¿cómo estás viviendo? guárdate de la idolatría de amar otras cosas más que al Señor vigila tus pasos guarda tu corazón arrepiéntete de tus pecados todos los días no coquetes con el pecado no vas a poder estar en la boda si no estás limpio no somos salvos por buenas obras pero si somos salvos para buenas obras así como ya hemos mencionado que no somos salvos por amar a Dios pero si somos salvos para amar a Dios si estás amando a Dios se va a ver en obras en obras en obras que van a hacer el bien a tu prójimo en obras que van a definir tu carácter que te van a alejar del pecado una meditación final y es que cuando nos acercamos a una parábola o a una imagen a una tipología en la Biblia siempre que pensamos en una imagen de cualquier tipo siempre es menor a la realidad es un principio de interpretación la imagen siempre tiene que ser menor a la realidad a la que apunta hermanos nosotros somos invitados a esta boda pero no en la calidad de invitados nosotros en esta boda somos la novia así como las novias se preparan y se cuidan y se limpian para estar inmaculadas para el día de la boda nosotros en esta historia somos la novia estás amando al amado te estás preparando para el amado como están tus ropas Dios Dios nos ha amado de tal forma que Él va a tener este tipo de amor especial para con su pueblo por siempre donde Él se va a deleitar en su esposa y nosotros en Él pero estamos en preparativos de boda estamos en los preparativos prepárate para la gran boda si tú hoy estás aquí y aún no te has arrepentido de tus pecados tienes que recordar que el otro destino son las tinieblas de fuera como hemos leído ahí será el lloro y el crujir de dientes hay una eternidad para vida que es la imagen es una gran boda una gran celebración donde el amor de Dios por su pueblo se hará manifiesto de una forma que no podemos aún entender pero también hay un lugar de la ira de Dios y también es eterno considera hoy se te ha extendido una invitación no seas como los que la rechazaron hoy se te está invitando a ir a las bodas del Cordero arrepéntete de tus pecados ven a Cristo y tendrás vida amén Señor gracias por tu amor porque no lo podemos llegar a entender como un Dios tan santo puro lleno de gracia y misericordia ha decidido amar a un pueblo indigno con ese amor santo que tú tienes entre tus personas Señor como nos has podido extender tan enorme bendición gracias por tu amor y Señor necesitamos ser transformados por él que no se quede solo en un conocimiento teórico sino que este amor nos tiene que transformar moldear mover a la acción Señor Señor por favor transforma los matrimonios de esta iglesia para que te glorifiquen las familias cuida de los jóvenes aparta a los del mundo cuida de las personas mayores también Señor que todos podamos recordar que nos estamos preparando para el gran día y que todo lo que hay en esta vida va a perecer y que no tiene sentido amar las cosas de este mundo porque lo único que tiene sentido es amarte a ti amar tu gloria amar tus cosas amar tu reino amar lo eterno Señor gracias por una bendición tan grande ayúdanos Señor en nuestro caminar porque necesitamos crecer en santidad y prepararnos para el gran día porque te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor nuestro Amén Amén